Con tranquilidad Por servidores, pareciera ser Voy a ir al otro lado Porque mira Tenemos aquí gentusa Queda el último atacante ¿Pudió haber interrogado? ¿Puedo pensar que? ¿Puedo pensar que? Vamos Lo aguanté ahí, pero Obscenamente, oye Muy bien, muy bien Empezamos bien ¡Gracias! 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 Gracias. Queda un enemigo. ¡Vamos! Oye, qué temple tuve, oye. Tuve un temple, una concentración que, ni yo me lo creo. Para vosotras. ¿Sabemos que hay gente aquí arriba? No. 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 Hijo de la chinga. Lo hizo muy bien. Oye, pero ¿me escucho algo? Mala suerte tuve ahí hoy. Los atacantes han localizado Uy, como no lo mató Bueno, bien Bien, bien, bien Bien, bien Aquí usualmente hay algún hambriento Que Le gusta asomarse Por ahí se escucha El hambriento no murió Pero al menos va a cojo Pero aquí no hay nadie A ver No hay nadie Creo que lo mataron un Bustico antes No te lo curas muchacho Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo Muchachos, estamos pero volando Estoy recargando Dron listo y en posición Ya murió el Barden No me lo he gasto a veces Último miembro de los enemigos Último miembro de los enemigos vivo Defensores eliminados Victoria para los atacantes Muchachos, muchachos Muchachos, que partida Oye No, 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 no Mi respeto es malos compañeros Disniembro de los enemigos vivo Muy bien, oye Muy bien Salimos Salimos